Se veía una final de esas que se espera a lo largo del año para conocer su desenlace Los de Rivera que no sabíamos por qué tenían el uniforme de Chivas Si al final andarían tapando el logo del Guadalajara ¿Por qué te tachas el logo, güey? Voy a la América Y San Lucas, el equipo de Rojo Rubí Poco a poco se iban acercando a la cancha Las credenciales ya estaban en el piso Todo para planear la estrategia Cual tuca Ferretti Las porras ya estaban listas para echar el grito Y al unisono de ¡Ay, gordo! Con las esposas que venían a ver Cómo casi les da un infarto a sus maridos Creyendo que van a aguantar el partido entero Los compas caguameros Que no corren ni un metro Pero ahí están en el campo Listos para apoyar a sus amigos Y con el pretexto de ¡Al rato llego, mi amor! ¡Que voy al partido! Había que tomar la foto oficial Así los quería traer porque la neta No estoy tomando fotos, estoy haciendo video Tarde pero sin sueño Los silbantes ya estaban en la cancha Y empezaba el partido Rivera iniciaba las jugadas Toñito se entraba Y ¡Ay, papá! Se revolcaban cualquiera en casa Pero desgraciadamente No la firmaba No había pasado ni cinco minutos del inicio Y vean nada más este disparo de Oscar Quintero El arquero lo agarraron en la luna Primer gol del partido Luego vendría esta donde Yaret Vean nada más Cual juego de pelota maya Con la caderita Le regresaban los ancestros al cuerpo Pero se andaba llevando a Danielito Rivera presionando macizo Brian Barrera recortaba majestuosamente ¡Pero ¡Ah, no! ¡Bueno! ¿Esa era un pase o qué? ¡El arquero que rebota el remate! ¡Muy cerca la anotación! Balón que trataban de recibir ¡No, bueno! ¿Qué está pasando? Vienen los manotazos, las patadas Y le reclaman al jefazo de la cancha Pero Nanais No hay tarjeta para ninguno Saque de meta para San Lucas Lo cobraban muy mal Pero le cae a los rayados La defensa no sabe cómo lidiar con esto Brian controlando Da el chanclazo Toñito que acomoda para Chapa Que solito metía la pelota Y metía la anotación del empate Los de rojo buscando la suya Pero señores Llega el atropello ¡Cuidado! Se cobraba tiro libre Y qué mejor interpretación No lo pudo decir mejor el compa Que estaba al lado ¡Ay, no mames! Yo lo ve adentro Y ya las cosas Se empezaban a poner más densas San Lucas Se ponía las pilas Oscar Quintero Se entraba a la pelota Y vean qué tremenda patada Como daba el de rojo Falta Y no se le hagan de tos al árbitro ¡Qué berrinchitos para su casa! Desde Rivera Aplicando la PSG Tiran a un chango en el piso Para que no se les vaya el tiro Se cobra la jugada Mientras nuestro camarógrafo Estaba en la taruga Y funcionaba la barrera Para nada Que pasó la pelota Tiro de esquina para Rivera Pero ¡Ah, caray! No la vieron ustedes Pero qué buen encontronazo Se dieron estos jugadores Rivera presionando La defensa limpia Se barría Pero Héctor Moreno Muy atento Terminaba rematando Para el segundo de Rivera Se la estaban viendo difícil Los de San Lucas Pero ellos no se quejaban Y venía esta jugada Entre Hugo Gómez y Arriaga Ataconcito Remate para el 25 Se le va la defensa Pero Busio estaba adelantado Era fuera de lugar Y el árbitro Tenía razón Luego esta donde Montiel Pelea la pelota con Josué Pero ¡Ah, caray! Le suelta un sacamocos Con el codo Y el 9 de los rojos No se deja El árbitro dice No, papá Aquí nada se me sale de control Amarilla para que no estén molestando Terminaba la primera mitad Los de rojo Tenían que ponerse al tiro Y por otro lado Los rayados Ya tenían bien estudiados A los enemigos Comenzaba la segunda parte Luego vendría esta Donde el drama Se vendría a tope Vean nada más Ni la rosa de Guadalupe Y el silbante dice Tranquilos Que papá y mamá van a hablar Consulta al abanderado Y amarilla para el de San Lucas Obviamente Aunque sea leve la agresión Se debe evitar cualquier tipo de calentón Por ambas partes Después vendría esta Ya no sabíamos para dónde mirar en la jugada Avientan el cuerpo hacia atrás El contacto del rival no es intencional Y por otro lado Ante nuestra cámara Pareciera que el aire del codo de Hugo Gómez Derribaba a Magaña Desde nuestra perspectiva Parecía que el viento tenía mucha fuerza en la cancha Después llegaría la banda Parecía que los de Rivera Auguraban la victoria con la diferencia de goles Pero nada estaba definido Tiro de esquina que cobraba Magaña Pelota baja Se le pierde la bola al camarógrafo Pero el remate de Barrera Señores 3 a 0 Esto parecía más muerto Que las esperanzas de volver con tu ex El partido estaba muy intenso en los últimos minutos Pero ¡Ah, caray! ¡Cuidado con nuestra cámara, señores! Casi nos perdíamos esta jugada El Arcaro apenas la sacaba Pero llegaba el remate de Peter Que dijo ¡No se me va esta oportunidad! Gol para los de Rivera Ahora los de San Lucas Estarían con la caballería pesada ¡Sí, señores! ¡El Tuca! Nuestro técnico Entraría para levantar este desastre Los de Rojo Pese a la desventaja No cedían Venía Tiro de esquina Que llegaba al área chica Y había mano Que hacía conservar las esperanzas Las ilusiones de San Lucas Aún tenían vigencia Se iba a cobrar la pena máxima Pero ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? En los límites del área Ya había como una bronca Se cobraba la pena máxima Y Quintero zampaba El segundo del equipo Parecía que a los de San Lucas Les dieron unos llegues de adrenalina Y vean nada más este centro Para que nuevamente Quintero Dejara viva la llama del amor Román se tiene este tiempo Con el balón Lo deseamos La esperanza Seguía viva Después Llegada que trataba de despejar El arquero de San Lucas El balón quedaba en el área Y el defensa tratando de sacar Y John recuperaba Decía Esta es mía Pero el arquero Nomás No la dejaba pasar Pero todo Tendría su final Y señores El Rivera era campeón Claro que sí Pese a la lluvia Se tenía que festejar Chicos y grandes Y la raza La raza estaba presente Agroquímicos Milenio Somos Agricultura Presentó